Música Sí, gran emoción. Se ha trabajado mucho para conseguir esto, para conseguir las luces, para que las chicas tengan más horas de entrenamiento nocturno, sobre todo las formativas mayores, que entrenan más tarde que los pequeñitos. La inauguración de las luces hoy hicimos con los pequeñitos porque las formativas están compitiendo, pero va a beneficiar sobre todo a los más grandecitos que entrenan más tarde. Usted se hace cargo de todo este trabajo del básquet de la FAI, ¿porque le gustan mucho los niños o porque le gusta mucho el deporte? Porque me gustan mucho los niños, porque el deporte también, lo estoy aprendiendo en realidad, porque mi hijo juega el deporte, pero porque me gusta el contacto con los chicos y el trabajo que hago con los chicos. Los chicos tienen diferentes realidades y entonces está bueno venir, sentarse, escucharlos, prestarles atención. Es un trabajo lindo, para mí es un trabajo lindo, gratificante. No hay más satisfacciones que dolores, siempre, siempre. Que los chicos vengan y confíen en vos, en un adulto que está siempre, que te abracen, que son muchas más satisfacciones que dolores. Muy contentos, siempre agradeciendo a FAI que le ponen todas las pilas y colaboran con Rama Caída. La verdad que los chicos hacen un laburo increíble, más que nada por los chicos. Sabemos que el chico que está acá no está en la calle y eso es muy importante. Así que agradecerle a Leo y a todos los chicos de FAI por todo lo que hacen. Y bueno, el municipio como siempre presente en estas cosas, hoy colaborando con las luminarias. Así que muy contentos. Siempre estuvimos colaborando con el club independiente. Sabemos que está en un lugar muy importante. Y sabíamos que el club hace muchos años no está como tiene que estar. Entonces que hoy estén los chicos de FAI colaborando, se nota un cambio. Y bueno, el municipio tiene la obligación de ayudar para que esto siga creciendo.